Compañeros, ya está ella un poquito más tranquila para que inmediatamente entren aquí a felicitarla. Hola chavos, hola chavos. Todos los fans de la güerita que le manden este montón de amor y besitos y los buenos deseos que se merece. Hola guaposo, guaposo. De ahí empiezan a entrar, ahorita ya entraron 12, Macoy, 12, mira. Estamos aquí. Trending Topic, ya te hicieron hoy Trending Topic. ¿En dónde la hicieron Trending Topic? ¿En el Twitter de México o en dónde? Ahorita nos contestan. Sí, ahorita que nos cuenten, pero bueno, ha sido un cumpleaños muy festejada y muy mariachiada. Y les mando besos a toda mi familia que amamos y te adoro. Y te mandan desde Puerto Rico. Ay, besos a Puerto Rico. En México te volte hicieron Trending Topic. Yes. Eso. Oh my God, yes, banda. Besos, Macoy. Besitos al Macoy. ¿Quién es Macoy? Pues el Macoy. ¿Cómo que el Macoy es el Macoy? Ay, que manda besos el Macoy, besos de Argentina. Ay, besos, besitos. Que qué guapas, mira. Ay, eso, abuelita, y no nos han visto en acción. Férense que entre Eva la tráilera por Telemundo, próximamente. No, bueno, ya le estoy contando a Venecita que me enseñaron el tráiler y está padrísimo. Está súper, está súper cool. Tengo que hacer una novela bien. Ay, México, me extrañan, yo extraño a México. Guau, está súper, Tete, yes. El Trending Topic, te hicieron Trending Topic. Oh my God, thank you. Bueno, gracias por el Tete. Se los agradezco muchísimo. Más guapa, Edith. Lástima que estás lejos. No, pero estamos cerquita. Aquí estamos. Está tres horas y media, hombre, no es tanto, es nada más una voladita. Exacto. Un ratito, préstenla acá, los mayamitas. ¿Valen la pena las calorías del pastel? Es lo que pregunta Erika de la Rose, aquí con nosotros, si valen la pena las calorías del pastel. Pues mira. No, para no entrarle. Prueba aquí, ahora probarás. No, ese no se ve muy, muy, muy apetito. Muéstrales el pastel. Lo que queda del pastel. Lo que queda del pastel. Dice, ¿cómo que no conoces al Macoy? Sorry. Besos. Gracias. No, ha sido un cumpleaños muy festejado, y estuvo súper lindo. Me recibieron con flores, y ahí traigo mis flores, y ahorita hay otras flores. Acá hay unas de las flores. Entonces, creo que mi casa se va a llenar de flores. Justo mañana voy a hacer la Guadalupita, para que no se la pierdan, por Azteca. Sí. Azteca. Exacto. El mundo, conexiones. Exacto. Y bueno, pues mucho que agradecer, mucho que agradecer a la Virgencita. Que Argentina te espera con los brazos abiertos. Y como verán, aquí la güera está incansable, trabajando desde la mañana, con doble mariachiza y toda la cosa. Que qué bueno que estás en las mañanitas. ¿Cuáles mañanitas? Las mañanitas a la Virgen. Clara. ¡Clarence! Que estás muy hermosa, dicen. Saludos a las tres, de parte de Guillermo Roma. Que ya nos tenemos que ir a trabajar. Producer nos está diciendo, miren, que ya nos tenemos que ir. Pero bueno, gracias por acompañar a la güera a Puerto Rico. Te espera. Gracias. Te espera con mucho gusto. Ay, les va. Puerto Rico, les mando un beso y ahí va. Piña para Rodrigo, más un beso a Rodrigo. Besitos para Rodrigo, muchas gracias. Se despide también Erika de la Rose. Adiós. Que sí se atrevió a probar el pastel. Es que está, oh my goodness. Sí, está buenísimo. Y bueno, no se pierdan, Eva, la trailera, próximamente por Telemundo, obviamente con la bellísima y la única, la reina de las telenovelas, Edith González. Y con el power de Vanessa Barce. Y acá, mira, con un reparto, la verdad, no es por nada, de Luxury Mohawk. No se la pierdan, les va a encantar. Es una súper historia y gracias por acompañar a la güerita. Somos la tocada. No se pueden perder. Exactamente. ¿Qué sonza? Y este, ya saben. We rock. Y les quiero mucho. Gracias por acompañarnos. Les mandamos muchos besitos a todos y gracias por acompañar a la hermosa güerita en su cumple. Besitos. Les estamos esperando. Bye, bye. Que vean a Gaona para que vean un chico. Que vean al guapo de Gaona, por favor. Bye. Oigan, no se pierdan Paramedicos, también me voy a aventar el comercial de mis amigos. Ya está en Netflix. Los que no han visto Paramedicos, no se pueden perder las temporadas que ya están en Netflix porque es una gran serie. Netflix es una gran serie. Producto hecho en México. 100% producto mexicano que además hace visibles la labor maravillosa de todos los Paramedicos de la Cruz Roja, que es una labor padrísima y es una serie original de Lea Montero. La güera fue paramédico. Estudié, no terminé, pero sí fui. Y el señor Antonio Gaona, que es protagonista de la serie también. Así que no se pierdan Paramedicos por Netflix y por Telemundo próximamente. Eva, la trailera, aquí presente. Así es. Nos vamos porque nos llevan. Adiós. Adiós. Los amamos.